Hoy 13 de julio meditamos el evangelio de Mateo capítulo 10 del 24 al 33 en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús dijo a sus apóstoles, un discípulo no es más que su maestro ni un esclavo más que su amo. Ya le basta al discípulo con ser como su maestro y al esclavo como su amo. Si al dueño de casa lo han llamado Belzebú, ¿cuánto más a sus criados? No les tengan miedo porque nada hay encubierto, que no llegue a descubrirse, ni hay nada escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad díganlo a la luz y lo que les digo al oído pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma, no. Teman al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la ajena. No se venden un par de gorriones por un céntimo y sin embargo ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga su padre, pues ustedes hasta los cabellos de la cabeza tienen contados. Por eso no tengan miedo, valen más ustedes que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La sociedad del tener más margina cada vez más a Dios mediante una serie de mecanismos que tienen que ver con el placer a cualquier precio, por cualquier medio. Ropa, dinero, servicios, experiencias. Todo se ofrece en el gran supermercado del mundo. Y sin embargo, el hombre, antes que perseguir la paz del corazón, experimenta un gran vacío, amplificado precisamente por estar abrumado por bienes de fortuna. Por el tener más. Si no quiere morir de asfixia espiritual, ha llegado el tiempo de invertir por completo su marcha. Recordemos las palabras del Señor. Buscad a Dios y viviréis. ¿Y qué es lo que vivimos en la noche buena cuando los pastores cantan? Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que aman al Señor. Lo que el corazón, mucho más que la mente desde luego, debe comprender es el hecho de que si busco la gloria del Señor en mi orar, si mi ojo interior se abre completo a contemplarle, a querer obrar por amor a Él, llego también a la paz. Y si en cambio busco mi paz adhiriéndome a este mercado de propuestas consumistas apoyadas por el psicologismo, me pierdo en callejones sin salida, donde se encuentran dispuestos a sofocarme en miedos, tentaciones, placeres. Y para quien busque la gloria del Señor, pues tiene que saberla descubrir por doquier. En la flor apenas entreabierta, en el cielo poblado de estrellas, en el rostro amigo, en el día alegre y en el cansado. Necesitamos dejarnos purificar. El Señor sabe de quién y de qué servirse para que yo no esté bajo el dominio del egoísmo, sino de la gloria de Dios. El otro elemento fundamental es que reciba el repetido no tengáis miedo. ¿Cuántas veces lo dice el Señor? Y muchas veces. En un mundo profundamente turbado, absorber el no tengáis miedo en los ámbitos más profundos del ser, me hace adquirir confianza, solidez, soltura, incluso en orden al apostolado. Así que hoy te quiero invitar a que digas como lo dijo Isaías. Aquí estoy yo, envíame. María auxilio de los cristianos ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Un abrazo fuerte. Comentarios desde la tradición de la iglesia. San Juan Crisóstomo, Obispo, Homilía. Nada teme quien tiene su vida en Cristo. No temáis. Del Santo Evangelio según San Mateo 10.26 Muchas son las olas que nos ponen en peligro y una gran tempestad nos amenaza. Sin embargo, no tememos ser sumergidos porque permanecemos de pie sobre la roca, aun cuando el mar se desate. No romperá esta roca aunque se levanten las olas. Nada podrán contra la barca de Jesús. Decidme, ¿qué podemos temer? ¿La muerte? Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. El destierro del Señor es la tierra y cuánto la llena. La confiscación de los bienes. Sin nada vinimos al mundo y sin nada nos iremos de él. Yo me río de todo lo que es temible en este mundo y de sus bienes. No temo la muerte ni envidio a las riquezas. No tengo deseos de vivir si no es para vuestro bien espiritual. Por eso os hablo de lo que sucede ahora exhortando vuestra caridad a la confianza. No has oído aquella palabra del Señor donde dos o tres estén reunidos en mi nombre. Allí, ¿estoy yo en medio de ellos? Y allí, donde un pueblo numeroso esté reunido por los lazos de la caridad, ¿no estará presente el Señor? Él me ha garantizado su protección. No es en mis fuerzas que me apoyo. Tengo en mis manos su palabra escrita. Este es mi báculo. Esta es mi seguridad. Este es mi puerto tranquilo. Aunque se turbe el mundo entero. Yo leo esta palabra escrita que llevo conmigo porque ella es mi muro y mi defensa. ¿Qué es lo que ella me dice? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo está conmigo. ¿Qué puedo temer? ¿Qué vengan a asaltarme las olas del mar y la ira de los poderosos? Todo eso no pesa más que una tela de araña. Si no me hubiese retenido el amor que os tengo, no hubiese esperado a mañana para marcharme. En toda ocasión yo digo, Señor, hágase tu voluntad. No lo que quiere este o aquel, sino lo que tú quieres que haga. Este es mi alcázar. Esta es mi roca inmovible. Este es mi báculo seguro. Si esto es lo que quiere Dios, que así se haga. Si quiere que me quede aquí, le doy gracias. En cualquier lugar donde me mande, le doy gracias también. Además, donde yo esté, estaréis también vosotros. Donde estéis vosotros, estaré también yo. Formamos todos un solo cuerpo y el cuerpo no puede separarse de la cabeza ni la cabeza del cuerpo. Aunque estemos separados en cuanto al lugar, permanecemos unidos por la caridad. Ni la misma muerte será capaz de desunirnos. Porque, aunque muera mi cuerpo, mi espíritu vivirá y no echará en olvido a su pueblo. Vosotros sois mis conciudadanos, mis padres, mis hermanos, mis hermanos, mis hijos, mis miembros, mi cuerpo y mi luz. Una luz más agradable que esta luz material. Porque, para mí, ninguna luz es mejor que la de vuestra caridad. La luz material me es útil en la vida presente, pero vuestra caridad es la que va preparando mi corona para el futuro. San Francisco de Sales, Obispo, Opúsculos, ¿cómo se vence al enemigo? No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Del Santo Evangelio según San Mateo 10.28 En las cosas difíciles, molestas y desagradables es donde podemos practicar la fidelidad de hacia Dios. Dice la Sagrada Escritura, ¿qué sabe aquel que no ha sido probado? Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, pues después de haber sido probado recibirá la corona de gloria que Dios ha prometido a los que lo aman. Si teméis a la tentación más de lo debido, daréis entrada al enemigo. Y al contrario, si tenemos una confianza filial en Dios y nos volvemos hacia Él, para asegurarnos de su bondad, el enemigo temerá tentaros, pues ve que su tentación es causa de que os estrechéis en los brazos de vuestro Señor. Despreciad la tentación, volviendo sencillamente vuestro corazón a Dios, y al volveros hacia Él, decidle, por ejemplo, soy tuya, Dios mío, Jesús es bueno. En suma, es un buen medio para vencer el no mirar al enemigo, sino volverse hacia el amado celestial, y aunque el enemigo aúlle y eche venablos, para rechazarle basta con no responderle, con no entretenerse con Él, ni hacerle caso. Libro de Cielo Al discípulo le basta ser como su maestro, y al servidor como su dueño. Volumen 11, Agosto 24, 1915 La única cosa que hace que la criatura semeje a Dios, es la Divina Voluntad. Como se puede explicar aquellas palabras dichas por mí al crear al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero, ¿cómo la criatura, tan inhábil, podía asemejarse y ser mi imagen? Solo en mi voluntad podía llegar a esto, porque haciendo la suya, viene a orar a lo divino, y con la repetición de estos actos divinos, viene a asemejarse a mí, a volverse mi perfecta imagen. Sucede como al niño que con repetir los actos que ve en el maestro, se asemeja al maestro. Así que la única cosa que hace asemejarse a la criatura, a mí, es mi voluntad. Por eso tengo tanto interés en que la criatura, haciendo la suya, cumpla la verdadera finalidad por la cual ha sido creada. Volumen 3 1 de agosto de 1900 La humanidad de Jesús es el espejo de la divinidad. Hija mía, ante mi majestad y pureza no hay quien pueda estar de frente. Más bien, todos están obligados a estar por tierra y golpeados por el fulgor de mi santidad. El hombre quisiera casi huir de mí, porque es tal y tanta su miseria que no tiene valor para sostenerse delante del ser divino. Entonces, haciendo uso de mi misericordia, asumí mi humanidad, la que atenuando los rayos de la divinidad, es medio para infundir confianza y ánimo al hombre para venir a mí. El cual poniéndose de frente a mi humanidad, que expande rayos atenuados de la divinidad, tiene el bien de poderse purificar, santificar y hasta divinizar en mi misma humanidad deificada. Por eso tú estate siempre de frente a mi humanidad, teniéndola como espejo en el cual limpiarás todas tus manchas. Y no solo esto, sino como espejo en el cual reflejándote adquieras la belleza, y poco a poco irás adornándote a semejanza de mí, de mí mismo. Porque es propiedad del espejo hacer aparecer dentro de sí la imagen similar a aquella de quien se mira en él. Si así es el espejo material, mucho más es el divino, porque mi humanidad sirve al hombre como espejo para mirar mi divinidad. He aquí, por esto que todos los bienes para el hombre derivan de mi humanidad. Teman más bien a aquel que pueda arrojar el alma y el cuerpo a la guéena. Volumen 19 Agosto 31, 1926 La voluntad humana paraliza la vida de la divina en el alma. Hija mía, la voluntad humana paraliza la vida de la mía en el alma. Porque si mi voluntad no circula la vida divina en el alma, ¿qué más que sangre pura conserva el movimiento, el vigor, el uso perfecto de todas las facultades mentales, de modo de hacerla crecer sana y santa, de poder descubrir en ella nuestra semejanza? ¡Cuántas almas paralizadas sin mi voluntad! ¡Qué espectáculo digno de compasión al ver a las humanas generaciones casi todas paralizadas en el alma! Y por lo tanto irracionales, ciegas para ver el bien, sordas para escuchar la verdad, mudas para enseñarla, inertes para las obras santas, inmóviles para caminar el camino del cielo. Porque la voluntad humana impidiendo la circulación de mi voluntad forma la parálisis general en el alma de las criaturas. Sucede como al cuerpo, que la mayor parte de las enfermedades, especialmente después de parálisis, son producidas por falta de circulación de sangre. Si circula bien la sangre, el hombre es robusto y fuerte, no siente ningún malestar, pero si comienza la irregularidad de la circulación de la sangre, comienzan las indisposiciones, las debilidades, las fiebres, y si la circulación se hace más irregular se queda paralizado, porque la sangre que no circula y que con rapidez no corre en las venas forma los graves males a la naturaleza humana. ¿Qué no harían las criaturas si supiesen que hay un remedio para la irregularidad de la circulación de la sangre? Irían quién sabe dónde para tenerlo, para no padecer ninguna enfermedad. Sin embargo, está el gran remedio de mi voluntad para evitar cualquier mal del alma, para no quedar paralizada en el bien, para crecer fuerte y robusta en la santidad. ¿Y quién la toma? No obstante, es un remedio que se da gratis. No se deben hacer grandes viajes para tenerlo. Es más, está siempre pronta a darse y constituirse como vida regular de la criatura. ¡Qué dolor, hija mía! ¡Qué dolor! Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Volumen 29, Junio 23, 1931 La creación manifiesta la paternidad divina y Dios se siente Padre de quien lo reconoce en sus obras. Hija mía, toda la creación manifiesta la paternidad divina, la potencia, el amor, la armonía de aquel que la ha creado. ¿Pero sabes tú de quién nos sentimos Padre? De quien recuerda y reconoce toda la creación como propiedad de su Creador. Que queriendo manifestar su paternidad por las criaturas, ha creado tantas cosas bellas por amor suyo. Por eso quien lo reconoce para corresponderle amándolo y agradeciéndole, se estrecha en torno a su Padre Celestial como hija que reconoce sus bienes. Y que si los ha creado significa que quiere que su hija posea sus posesiones en las posesiones de su Padre. Si tú supieras cuál es nuestra alegría y felicidad al sentirnos Padre, y al ver a nuestros hijos estrechados a nuestro alrededor por medio de nuestras cosas creadas. Así que la criatura con recordar y reconocer lo que Dios ha hecho por ella, nos ama como Padre, y nosotros la amamos como hija. Sentimos que nuestra paternidad no es paternidad estéril, sino fecunda. Así quien recuerda y reconoce lo que hice y sufrí en mi vida y pasión, me hace sentir redentor, y doy a poseer los bienes de la redención. Así que mis penas, mis obras, mis pasos, se ordenan en torno a la feliz criatura para ayudarla, santificarla, y hacerle sentir los efectos en ella de toda mi vida. Y por quien reconoce lo que nuestro amor ha hecho y puede hacer en el orden de la gracia, me siento amante apasionado, y le doy la posesión de mi amor. De manera que sentirá tal amor por mí, de no poder vivir sin amarme. Y como el verdadero amor está en el hacer siempre mi voluntad, yo hago de ella un prodigio de mi amor y de mi querer. ¿Qué dolor no sería para un padre tener hijos y no verlos a su alrededor para amarse recíprocamente y gozarse el fruto de sus entrañas? Y si estos hijos no poseyeran los bienes del padre, ¿no sería un dolor mayor? Tal es nuestra divinidad. Hemos extendido nuestra paternidad en modo infinito en toda la creación. Como padres somos todos ojos sobre nuestros hijos para que nada les falte. Nuestros brazos sienten la extrema necesidad de amor de estrecharlos a nuestro seno para darles amor y recibir amor. Y cuando vemos a la criatura que corre a nosotros, quiere nuestros abrazos. ¡Oh, cómo nos sentimos felices de que nuestra paternidad es reconocida y pueda desarrollar el oficio de padre hacia nuestros hijos! Nuestra generación es casi innumerable, sin embargo, pocos hijos nos circundan. Todos los otros están lejanos de nosotros, lejanos con el corazón, con la voluntad, lejanos de nuestra semejanza. Y en nuestro dolor al ver los pocos hijos en torno a nosotros decimos, ¿Y nuestros otros hijos dónde están? ¿Cómo nos sienten la necesidad de tener un padre celestial, de recibir nuestras caricias paternas, de poseer nuestros bienes? Por eso, sé atenta. Reconoce nuestros bienes, nuestras obras, y sentirás nuestra paternidad en el cielo adornado de estrellas, que en su callado centelleo te llaman hija y te atestiguan el amor de tu padre. Nuestra paternidad se extiende en el sol, que con su luz vibrante te llama hija y te dice, Reconoce en mi luz el gran don de tu padre, que te ama tanto que quiere que seas la poseedora de esta luz. Nuestra paternidad se extiende por todas partes, en el agua que bebes, en el alimento que tomas, en la variedad de las bellezas de toda la naturaleza. Todas tienen una voz común, todas te llaman hija del gran padre celestial, y como hija suya quieren ser poseídas por ti. Ahora, ¿cuál sería nuestro contento si en todas las cosas creadas por nosotros, a la voz tierna de llamarte hija, oyeramos tu voz que nos llamara padre y nos dijera, Esto es don de mi padre. Oh, cómo me ama, y yo quiero amarlo mucho, mucho. Fiat, 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 fiat. Abba, extiende tu reino en cada corazón de criatura. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.